Hoy con el incremento considerable de casos positivos a la pandemia, también el incremento de pacientes en edades pediátricas lamentablemente. Nosotros vamos a continuar conversando sobre las indisciplinas sociales y también lo que se hace desde las autoridades del territorio para prevenir, también alertar y enfrentar, en el caso que sea, a las personas que están violando precisamente todo este cúmulo de medidas. Con nosotros aquí en el set de la revista especial, una buena amiga, una directiva que acude siempre a dar respuesta a nuestra población, la compañera Dionisia Milagros Portelles Duque, quien es directora de la Dirección Integral de Supervisión. La conocemos también por las siglas de DIS. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar primeramente, yo comentaba del gran número de indisciplinas que se siguen cometiendo en nuestras calles por la población, pero ustedes juegan un papel fundamental, sobre todo a la hora de enfrentar a cada una de las personas que no tiene conciencia de lo que está pasando en estos momentos. ¿Qué han hecho desde su dirección? Buenas tardes de nuevo, nuevamente. Decirle que nosotros como parte del grupo de enfrentamiento a todas las ilegalidades e indisciplinas y con la conducción de nuestro partido, nuestro primer secretario del partido, Ernesto, y nuestro gobernador Julio César, que día a día controlan, chequean todos los cumplimientos de las medidas y nosotros, en este caso, lo de nosotros es actuar contra las violaciones. Y nosotros ya llevamos en esta etapa 3.190 multas aplicadas por el decreto 31. Estamos hablando en esta etapa de la tercera oleada. En la tercera oleada. ¿Por qué? Porque es mucha indisciplina, mucha irresponsabilidad en cola, el no uso correcto en la sobuco, el tema de las indisciplinas de violaciones de precios. Llevamos ya 1.209 multas por el decreto 30 aplicadas y llevamos ya más de 480 decomisos en todo el territorio del guinero. Todos estos decomisos se han tenido que hacer por el decreto 30 y aparejado a eso se le ha estado haciendo actas de percibimiento, pero realmente la población cuando violan hay que aplicar el decreto. El decreto 30, en el caso de las indisciplinas, las reventa. En este caso estoy hablando del decreto 30. Y el 31 es por el tema de la violación de las medidas higiénicas. La propagación de epidemias. La propagación de epidemias. Donde realizan fiestas, donde también a veces son irresponsables las personas y también juegan los niños, los jóvenes en algunas localidades. Y para eso tenemos grupos de respuestas que los inspectores nuestros están de guardia y cada vez que llaman una llamada, ahí nosotros enfrentamos de conjunto con la PNR. ¿Me entiendes? Casi siempre vamos acompañados por las autoridades. Pero nosotros tenemos una alta responsabilidad. Yo he visto y sobre todo creo que es una de las principales indisciplinas, está en las colas. Las personas no saben aún mantener la distancia y usar correctamente el nasobuco en las colas. Hay que comprar los alimentos, hay que comprar los productos, pero hay que mantener precisamente la distancia que está establecida. ¿Qué han hecho en este sentido? Nosotros tenemos un equipo de trabajo, como bien les decíamos, donde diariamente se les trazan los lugares que están, porque también hay el Consejo de Defensa Municipal, se reúne diario, nosotros participamos, sabemos dónde van a estar las principales mercancías que van a sacar a la población y ahí nos dirigimos. Y en efecto se revisa y de ahí se aplican los decretos, si hay que aplicarlos. No estamos esperando que aparezcan, sino siempre vamos para prevenir. ¿Se han estado visitando también los centros de trabajo para aplicar los decretos? Los centros laborales también, cuando ha sido preciso, porque realmente a veces nos descuidamos y no usamos correctamente el nasobuco o no tenemos el paso podálico, no lo tenemos con el hipoclorito como lo lleva y también por eso hay que buscar el responsable, el lavado de las manos, que también tiene que hacerse, el registro de la población fluctuante que entra y hay que dominar quién es el que estuvo, quién es el que, ¿me entiendes? Con vehemencia, que se sepa quién es el que visita el local. Usted decía y tocaba un tema bien interesante, independientemente de lo que estamos viviendo con la COVID-19, del enfrentamiento que hay que hacer a las personas que violan lo establecido, pero también ha sido aprovechado este momento por personas inescrupulosas que están lucrando a costa del pueblo, que están especulando con los precios de varios productos que son de primera necesidad. En este sentido, ¿qué se ha hecho? Nosotros en ese enfrentamiento férreo, que se le puede llamar así, nosotros no podemos dejar pasar, porque realmente los precios abusivos de un tomate, de una cebolla, dos cebollas 50 pesos, un plátano 10, 12 pesos, no, tampoco, no lo podemos admitir. Y nosotros como Dirección Integral de Supervisión, tenemos la alta responsabilidad de velar, porque esa, frenar, además eliminar. Nosotros, las multas del decreto 30, oscilan de 5 mil hasta 15 mil pesos. Y nosotros, en este caso, es 5 mil, 8 mil, 7 mil, lo que le corresponda por el artículo que le corresponda. Y realmente, sí se están aplicando y se está decomisando. Y bueno, imagínense que hemos cogido ya 3 mil, 1.209 multas de la aplicación del decreto para acá, del 29 de febrero, con más de 6 millones de pesos de ingresos para nuestra economía. Y en el caso del decreto 31, 3 mil 170 multas con 6,5 millones de pesos. Yo sigo diciendo que es un trabajo de todos, porque la población tiene responsabilidad. Los inspectores no pueden estar en todos los lugares ni en todos los escenarios, porque sabemos que no pueden estar. Pero realmente la población juega un papel fundamental. ¿Qué debe hacer una persona cuando siente precisamente que se ha violado el precio de algún producto o se ha sido injusto a la hora de un pesaje? Nosotros, como yo le decía, que diariamente se chequea eso por nuestras autoridades. Nosotros tenemos los habilitados, el 4289-97 y el 4250-59, que ahí nos registran las llamadas y ahí nosotros recepcionan las llamadas y nosotros enfrentamos el lugar que corresponda. Si están vendiendo el vehículo a 150 pesos, la carne de cerdo que ya está... Se ha actuado, se ha decomisado y se le ha aplicado el decreto que lleva. Hasta 10.000 pesos. Hay ciudadanos que han tenido que recibir la máxima, porque realmente el decreto oscila de 8.000 a 10.000, pero hay veces que es demasiado el reclamo a la población, porque aquí no hay plan, como bien nos decían nuestras autoridades. El plan lo demanda las violaciones y mientras que existan violaciones, nosotros plan de multa no, la multa la vamos a aplicar en dependencia de las violaciones. Aún insatisfecho, porque realmente no acaba de coger la población, el que viola no acaba de coger el mensaje de que los precios especulativos ya no pueden seguir para dañar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo es menor de edad. Nosotros en esto tenemos que ser férreos y no vamos a claudicar. Nosotros llegamos ahí, vamos el orden y la disciplina prima y tiene que primar en todo el personal. Ah, que vendan, pero no una cerveza 130, porque la cerveza también no es algo que, pero también eso tiene sus costos y hay personas que la toman. No lo podemos admitir y se le ha decomisado y se le ha aplicado el decreto que lleva. Yo sé que todavía existe mucha impunidad por parte de, sobre todo del particular, hablo también del estatal, porque ustedes han detectado también empresas estatales, no es así, violando precios. Sí, nosotros también tenemos la alta responsabilidad de revisar la protección al consumidor y si hay una unidad de comercio, de gastronomía, un restaurante que estén violando, también hemos acudido y hemos detectado que no existe protección al consumidor, que le faltan onzas, que le falta apoyo, que le falta... Y nosotros también actuamos. No podemos obviar eso, porque eso también es protección al pueblo. Nosotros, bueno, exhortarlos a que sigan trabajando, redoblar el esfuerzo en esta situación de enfrentamiento a la COVID-19, porque es una realidad. La población sigue violando las medidas higiénico-sanitarias, pero personas siguen aprovechándose de la necesidad popular para lucrar a costa del sudor ajeno y esto afecta al bolsillo del trabajador. Gracias, Dionisia, por estar con nosotros en nuestro programa. Hacemos una pausa. Recuerda, estamos dialogando hoy sobre las indisciplinas sociales en el enfrentamiento a la COVID-19 en nuestra provincia.